El estudio se titula Las caras del exilio y refleja que la situación de los exiliados a raíz del estallido de abril es terrible y se vive en condiciones precarias por el desempleo y una de las crisis económicas que se agravó en Costa Rica a causa del COVID-19. La situación económica es tremenda. Es terrible porque hay un problema que tiene que ver con la crisis económica en Costa Rica. Es decir, cuando llegamos en el 2018, a finales del 2018 estaba el país, Costa Rica, en un 12.4% de desempleo. ¿Qué significa eso? Que aproximadamente 200.000 desempleados costarricenses estaban en el aire, en el país, en la población económicamente activa. Y con el COVID se agrava más y entonces estamos hablando de aproximadamente 600.000 desempleados. El retorno es otro de los temas que se abordó en este estudio, al igual que se hizo en el 2019. En ese momento, un 88% de los exiliados pensaban retornar a Nicaragua y en este segundo estudio Las caras del exilio tuvo una baja del 69%. Es decir, hay un 19% menos, lo cual está vinculado, uno, a la situación COVID, dos, a la crisis económica que se vive en Nicaragua y tres, a la persecución implacable que está desarrollando el régimen, toda vez que está montando un, digamos, militarizando el Estado. Pero, ¿cuándo y en qué condiciones? Es otra de las preguntas que se hace a los encuestados. ¿Cómo regresar? ¿En qué condiciones? Cuando cambia la situación y sea seguro. Por ejemplo, el 56% de ese 69% dice que cuando haya seguridad. El 30% habla cuando se vaya a Ortega, ¿verdad? Y un 7% en el corto plazo y, importante, el 7% dice para las próximas elecciones. El estudio fue aplicado a 500 personas y refleja que los niños, niñas y adolescentes son uno de los grupos más vulnerables expuestos a la violencia y sin acompañamiento social. Y un porcentaje de los jóvenes no han tenido acceso al sistema de educación. Les informó Héctor Rosales.